Imagina que en vez de dar otro discurso sin sentido con palabras torpes, tomas el control de la habitación y hablas como una autoridad segura. Imagina que en vez de comenzar una negociación con duda y ansiedad, entras con un aire de evidente valentía y determinación. Imagina lo que sería tu vida si los demás estuvieran ansiosos por coincidir contigo. Y cumplir tus expectativas con entusiasmo. Comunícate sin esfuerzo con el vendedor profesional, la niñera, el doctor o incluso con tu propia familia de manera influyente. En el libro, ¿Cómo analizar a las personas descubrirás? ¿Cómo usan los profesionales la influencia y la persuasión? ¿Cómo leer el lenguaje corporal de otros? Técnicas de comunicación no verbal ¿Cómo respirar como un confiable experto? Tips para la aplicación práctica ¿Cómo nos impactan el comportamiento humano y el sistema límbico? Habilidades de la inteligencia emocional ¿Cómo mentir responsablemente? Influencia con el modelado, anclaje y replanteamiento ¿Cómo usar la creatividad como un medio de persuasión? Tácticas de manipulación del lenguaje corporal ¿Las funciones de la mente subconsciente? ¿El lenguaje persuasivo que funciona como por arte de magia? Técnicas de autocontrol El poder de escuchar y el poder del silencio Cuatro frases poderosas para obtener lo que quieras ¿Cómo evaluar y medir tus habilidades? Ahora comienza a aprender y practicar siguiendo estas técnicas y ejercicios para volverte un maestro de la persuasión y de la manipulación ética En solo pocos días, podrás tener un inventario encubierto de las personas y situaciones alrededor de ti y comenzarás a usar esos detalles para ganar puntos con las personas y obtener los resultados que deseas Cada día y desde cada dirección, estás rodeado de los intentos de otras personas de influenciarte y manipularte por control O aprendes a convencer e influenciar a otros para obtener lo que deseas O serás manipulado por los planes de alguien más Ve a la parte superior de la página y da clic en el botón Comprar Ahora ¡Gracias! ¡Gracias!